Ya Pedro, entonces tú me iniciás el Tabata 1 ¿Cómo están? ¿Cómo están en su casa? Ya vamos a iniciar nuestra clase de entrenamiento funcional hoy día Con ejercicios de autocarga, solamente nuestro cuerpo Vamos a trabajar mucho las piernas, el inferior, el trabajo de zona media Y le vamos a agregar también ejercicios cardiovasculares A través del ejercicio conocido, que ya lo hemos practicado en las clases El Pulpes, que sigue ¿Quién le habla? Profesor del Departamento de Deportes de Linares Junto hoy día el profesor César Durán, Pedro Ortiz Vamos a llevar la clase de hoy día Vamos a iniciar en dos minutos la clase Así que a conectarse y a preparar un espacio en su casa Y vamos a tener una clase muy motivacional Así que para que vuelven el estrés en casa Como saben, entrenamiento funcional todos los días miércoles Ok, de 19.30 horas, perdón Hasta ocho y cuarto aproximadamente Todos los miércoles, 19.30, no me olviden Como mencionó Pedro, vamos a realizar un entrenamiento funcional Con ejercicios que mejor utilizamos la mayor cantidad de nuestros músculos Ok, son ejercicios fútbol Vamos a utilizar la metodología del Tabata Ok, vamos a trabajar con el Tabata en cuanto a los tiempos de trabajo Vamos a realizar seis bloques en total Seis bloques de cuatro minutos cada uno Entre cada bloque de trabajo vendrá una pausa, un tiempo de recuperación de dos minutos Ok, cada uno de nosotros va a realizar un bloque en cual va a repetir tres veces A continuación les vamos a mostrar los ejercicios de cada bloque Ok, obviamente partimos con un calentamiento de tres minutos Para después comenzar de lleno con la fase principal del entrenamiento Ok, muy bien Abajo tenemos el bloque Ya Vamos El primer bloque vamos a trabajar sentadilla mal estocada trasera ¿Qué voy a decir? Por ejemplo, la sentadilla vamos a llegar a la recta Por ejemplo, ahí más o menos Jure al extender completo a una estocada trasera Ahí Hago la sentadilla Y voy a realizar la estocada alternada Ya sea con la luna derecha o con la luna izquierda Ese va a ser un ejercicio Hacemos sentadilla y estocada en uno solo Luego vamos a hacer planchas Pero con alternancia de brazos ¿Qué significa? Voy a apoyar los antebrazos La cadera un poquito más arriba Y voy a hacer este movimiento Ahí Muy bien Bajo Y hago el movimiento Trabajo Darte la fuerza de los brazos Fuerza de zona media Muy importante Y los pies Las piernas quedan perdidas Ese es el segundo ejercicio El tercer ejercicio Vamos a desarrollar culpes Que sería conocido Vamos a ir dando las adaptaciones Por ejemplo Apoyar las manos Voy atrás Bajo Ese es el primer nivel Es fácil Si me cuesta Desarrollo ese ejercicio Más avanzado Voy a ir Tiendo Y arriba Sin salto Sin quedar ese Ese trabajo de salto Solamente Voy a lograr Venir Que va a terminar el ejercicio Siguiente ejercicio Vamos a realizar Con una escotada Pero con salto Por ejemplo Ahí Y acá Ahí Y acá Ahí abriendo el componente de fuerza Además Trabajo Ya Realizo con despegue ¿Cierto? Y mantengo Y aumento La intensidad Muy bien Ese sería Entonces El bloque Que yo voy a desarrollar Antes de desarrollar yo Tres veces Muy bien Vamos a volver Mi bloque El segundo bloque Y los dos siguientes Recordemos Vamos a realizar Tres bloques cada uno Seguien en total Mi bloque consta también De cuatro ejercicios El primero Vamos a hacer Una sentadilla Con desplazamientos Hacia adelante Y un desplazamiento posterior De la siguiente manera Comenzamos en el lugar Ok Para esto necesitamos Un poco de espacio Comenzamos en el lugar Sentadilla Avanzo Sentadilla Avanzo Sentadilla Y Retrocedo Sentadilla Retrocedo Ok Recordar Una buena flexión En la cadera Tronco Erguido Mirada Al frente Y rodillas Pueden pasar levemente La punta de los pies Vale Una buena Tres De esta forma Mirada al frente Tronco bien erguido Y una presión de cadera Si a la persona Le complica un poco El ejercicio Va a realizar La sentadilla No tan profunda En el lugar De esta forma Ok Segundo ejercicio Del bloque Bajamos Buscamos al frente Y nos ponemos Nuevamente de pie De esta forma Si se le facilita Un poco el ejercicio Puede realizar Una flexión de brazos Y regresa Que se coloque de pie Recordemos La postura del cuerpo La realización Del ejercicio Es lo más importante No importa Si realizan Menos repeticiones Dentro del tiempo El tercer ejercicio Acá Elevamos Ok Con desplazamiento Lateral Elevo rodilla Y brazo contrario Este va a ser El tercer ejercicio Si nuevamente Si tiene complicidad Para realizarlo Lo puede hacer En el lugar Ok Solo elevación De la rodilla Y el brazo contrario Pero sin el desplazamiento Y cuarto ejercicio Del bloque El ejercicio Atmosión Con cangrejo Topo De extremidad superior Y extremidad inferior Contrarea De esta forma Vamos a hacer Desde este lado Si le cuesta Realizarlo Ubica usted Su plústico En el piso Y de igual forma Lleva la mano Al pierno El traigo Manteniendo en todo momento La espalda En el guía Ok No realizamos Esta ocupatura Si no Para tener La espalda En el guía Es el pie El que acercamos Al fuego Vale Como mencioné Seis bloques Va a comenzar El profe Pedro Con el primer bloque Pero Yo realizo Primero un calentamiento De tres minutos Vale Así que Espero que estén listos En su casa Cuando quiera Lo más profe Estaba de a uno Iniciar Ya Comenzamos Mira En el lugar Trote Suave Tere Ok En el puerto Sin movernos Me avisa Los treinta Segunditos Pedro En el lugar Comenzamos A A controlar La respiración Eso es Seis Cinco Cuatro En el lugar Dos Uno Elevamos Un poco más Rodillas Un poquito más Dale Si te vuelves La rodilla Mantén Este movimiento Ok Dale El calentamiento Treinta Segunditos Cada ejercicio Cinco En el lugar Cuatro Tres Dos Uno Ahora Elevación Una abducción De la pierna Manteniéndola Completamente Extendida El tronco recto Manito Sacar En la cadera Dale Si te acuerdas En el lugar No puede apelizar No puede apelizar Treinta Treinta Vendemos Suave Quince segundos Agregamos Agregamos Movimiento De los brazos Hacia adelante Circulares No hay Seis Seis Dale Sentaría Con hojita Recordemos Paso Cuatro Tres Dos Nos mantenemos La secundaria Mantenemos La secundaria Un minuto Un minuto Comenzamos Muchachos Vamos Comenzamos Dale 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 Un aviso Tres 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 Llegamos Tres 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 Mano A pie Contrario Flexionamos Nuestras Rodillas Veinte Dale Tres Robila Realizamos Alto ritmo Tres 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 Bien Tres 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 Dale, dale. Buena realización, buena definición del ejercicio. 20 segundos. Dale, 10 de descanso. Primer ejercicio, muchachos, con todo, dale. Vamos al piso ahora. Dale, dale, dale. Con todo, con todo. Eso es, segundo ejercicio. Dale, dale, estamos empezando recién. Ahora. Dale, dale, dale. Vamos, vamos, vamos. No tiene el tronco de río. Preocúpate de que vas a rodillas. Lo más que puedas. El braseo, fundamental para la mayor estigación. Dale, eso es. Vamos por el cuarto ejercicio. Tranquil, dale, vamos. Recuerda, si te cuentas, puedes mantener la cadera abajo. Aproxima, solo la pierna. Eso es. Recuerda, respirar bien. Mantén sentido. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. No importa cuántas repeticiones sean, mantiene una gran clínica. Dale, dale. Eso es. Vamos, nuevamente, bajamos y nos desplazamos hacia delante. Listo. Dale. Trabajando un ritmo, eso no es lo más importante. Dale, dale, queda un poco. Queda un poco para comenzar el club. Dale, dale. Dale, dale. Finalizamos ahora con desplazamiento lateral. Dale, dale. Delega rodillas. Tros perdido. Recuerda, si puedes, si no puedes desplazarte, lo haces en el lugar. Dale, dale, estira Eso es Vamos por el último ejercicio Para continuar el primer bloque Dale, tú puedes, tú puedes Último ejercicio Dale, dale, con todo Eso es, chicos Primer bloque finalizado Toque uno Recordemos, son seis en total De cuatro minutos cada uno Tendremos ahora una pausa De dos minutitos Para que usted en su casa se recuere un poco Oxigene Pueda hidratarse Ya Y vaya por todo El segundo bloque Recomendemos que son seis Por lo cual Es un trabajo Bien intenso Siempre y cuando usted Eleve su esfuerzo Eleve El ritmo con el que realiza las repeticiones Una vez más les cuento La importancia de Ejecutar una buena técnica Viene el propio Pedro Ahora con el segundo bloque Dos minutitos Una vez como están en la casa Nos vemos Un minuto Un minuto Un minuto muchachos A preparar Tiene el propio Pedro Ahora con todo Vamos en su casa Así que el primer bloque El profesor El profesor César Así que vaya recuperándose Va a levantarse Y prepárese para el segundo bloque Que se viene con trabajo de pierna Trabajo de zona de la terminal También vamos a pulsar los brazos Así llevamos 30 segundos 30 segundos Y vamos a iniciar El segundo bloque A recuerden que son seis bloques De abajo Tanto para mejorar la fuerza ¿Cierto? Y también A tener el cardiovascular Así que muy importante Mantenerte el equipo en casa 10 segundos Empezamos entonces 10 segundos Vamos a hacer Desbordando ¿Cierto? Sentadilla Subo Y una estocada Muy bien Vamos a hacer Comenzamos ¿Comenzamos? Sentadilla Y estocada Vamos Sentadilla Y estocada Coordinación También Acá Vamos Sentadilla Y estocada Vamos Sentadilla Muy bien Descansamos 10 segundos Vamos a hacer Plancha Vamos a pulsar Los brazos Alza El brazo Vamos Tengo ahí Vamos Voy arriba 1, 2 Bajo Subo Vale Contraigo La tuve Y vamos Aguantando 70 segundos Vale Vamos Muy bien Ahora viene Murtes Vamos Arrastado 200 segundos Vamos Dale Trabajo Murtes Necesitamos Fuerza de brazos También Trabajamos Trabajamos Muy bien Vamos Muy bien Estazamos Vamos a hacer Estocadas Con sal Seguido Mantén Me persigo A las piernas Muy bien Vamos Si me cuesta Hago Estocadas Vamos Si me cuesta Hago estocadas Por ejemplo Ahí Vamos Dale Muy bien Muy bien Trabajando Muy bien Terminado El cruce La primera serie El bloque Descansamos 20 segundos Vamos A la punta Dibia Subo Muy bien Muy bien Muy bien Me lloro Subo Subo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pasamos al segundo ejercicio Vamos Planchas Planchas Ya te acabamos Lo más Dale Vamos Recuerden que son 20 segundos Volviendo en el plazo Arca Hacer ejercicio en plaza De la mejor forma De la mejor forma De funcionar Muy bien Tercer ejercicio El burbe Vamos A lavar acá el piso Pasamos los brazos Fuerza El pecho Baila Baila Muy bien Vamos Recuerden Si me cuesta Tomamos Un salto Pero no solamente Ahí arriba Muy bien Pasamos a esto acá El último ejercicio De la segunda serie Vamos Recuerden Vamos Trabajar A los ejercicios Vamos 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 Recuerden que estos ejercicios Mantienen Muy bien Terminamos entonces Muy bien Recupénse estos dos minutos ¿Por qué Hacemos estos ejercicios? Una pregunta Que nos hacemos de repente ¿Cierto? Para así estar para activo Prevención de misiones Una vez que Nosotros cada día La vida cotidiana Hacemos acciones Entonces ¿Qué es lo que hace El entrenamiento funcional? Trabaja funcionalidad Después Para darle más Actividad Que no están atrofiados Y así podemos desarrollar Los ejercicios De la vida cotidiana Acciones de la vida cotidiana Que sea La adaptada Por ejemplo Un champán Levanta a sus hijos Aunque tengan ahí fuerza En la espalda Entonces así Esto es el ejercicio Para ayudar a fortalecer Y a llevar una vida más saludable Eso es el ejercicio Va Lo mantengo más saludable Viene el tercer bloque entonces Vamos Vamos Tontillo 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 Ahí tengo una Tontillo Vamos 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 Profe Bueno muchachos Vamos por el tercer bloque de trabajo Vamos a llegar a la mitad Del tiempo total Así que motivado con todo Repetimos los mismos ejercicios Que realizar el primer bloque ¿Vale? Lo repetimos ahora Y luego cuando realice yo nuevamente El quinto bloque en este caso Luego realizar ahora el tercero Luego el quinto Muy bien Recordar los ejercicios Acá Sentadilla Desplazamiento Bajada Diez segundos Acá lateral Y cangrejo Los cuatro ejercicios Como dice Pedro Dos Uno Vamos 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 Dale Con todo Con todo Con todo Con todo Con todo Con todo Buena ejecución Lo más importante Con todo Con todo Bajamos Con la profundidad Con la que realices La saltadilla De media de tu capacidad Vale Diez segundos Diez Diez Ocho Diez Dale Vamos Hay que aguantar El movimiento Dale 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 Una hora Que se goberna La semana Muy bien Vamos Mantiene una buena respiración Buena postura Tres Dale 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 Vamos Vamos Empezamos A la cara Ahora Buena Levantamos Dos piernas Llevamos El brazo contrario Por sobre La rodilla Que llevamos ¿Se acuerdan Cómo es la opción Para aquellos Que tengan dificultad Solo En el lugar Vale Lo que puede Empezamos Desplazamiento Se acotivan No Vale Muy bien Muy bien Vamos 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 Tercer bloque Vamos A la mitad De desesperamiento Vamos La variedad De la cuerda De Acercamos Solo La pierna Vale 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 Bien Muchachos Estamos en la mitad De un bloque Nos quedan Nuevamente Nuevamente Los Juegos Mexicios Dale 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 Vamos Dale 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 Vamos Haciendo ejercicio En casa Todo Como todo Una forma De Despedir Eso es Todo Va Como ven Están un poco Avanzados Pueden recuperar Despedir Abajo No necesitan No necesitan La flexión Si quieren Descortar Vamos Haciendo Injección Muy bien Muy bien Vamos 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 Muy bien Dale Llevámonos 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 Llega arriba Vamos Descassamiento Latoral Por eso No necesitamos El brazo Nos atoneamos Los brazos Lásticos Dale 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 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Llega arriba Ahora Cangrejo Último ejercicio Vamos a llegar a la mitad del entrenamiento No puede ser No puede ser con la cadena en el piso Si estas cansado Si te encuentras de tu forma Vamos Eso es Tercer bloque finalizado muchachos Vamos a la casa bien Vamos a quedar la mitad del entrenamiento Como todo Hoy Miercoles Funciona Todos los miercoles No se olvide Les recordamos un poco el objetivo De esto Que usted en su casa Se mantenga haciendo actividad física Que se motive Por ahí La persona siente que Puede estar un poco orientada Para el ejercicio Recordemos que El hecho de moverse Necesita una educación previa Necesita Esa información técnica Para que el ejercicio sea Producente Y no contraproducente Es muy fácil Lacionarse Cuando no se está guiado En la realización De ejercicio físico Por eso El objetivo Que usted Se mantenga en casa activo Y que nos pueda seguir un poco Con los ejercicios Que nosotros les entregamos Como hemos dicho siempre Que usted lo pueda orientar En su casa Pueda orientar el ejercicio Adaptarlo Para que De acuerdo a su capacidad Por ejemplo Lo sentaría Que decíamos acá Con desplazamiento La variante Sería solo en el lugar ¿Vale? Así que No hay excusa Adaptamos todos los ejercicios Ahí nosotros les entregamos La variante Quedan tres bloques De cuatro minutos Recordemos la pausa Que de dos minutos Entre cada uno Que cuarto va Pero en el segundo Quedan treinta Treinta Muchachos Viene Pedrito acá Por el cuarto bloque Bien César Quince segundos Vamos, vamos, vamos Pasamos al cuarto bloque Y nos vamos a hacer Centavilla Estocada Pulpis Y vamos a hacer plancha Cinco En el apoyo de brazos Así que vamos a iniciar Centavilla Estocada Centavilla Queda estocada Muy bien Descanso Y pasamos a plancha Un ejercicio difícil ¿Cómo se adapta? Vamos, ahí Muy bien, vamos Dale, dale, dale Pasamos al siguiente Muy bien Arriba Muy bien Arriba Vamos, nuevamente Segundos Dos Vale Pasamos Pasamos de tomadas Allá Vamos Vamos Ahí Vamos 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 Vale Muy bien Dale, dale, dale Vamos a desviar La primera Seguí Tiene Cinco segundos El cuarto bloque Muy bien Vamos a descansar Dale Vamos Iniciando Centavilla Más Dos Tres Dos Uno Muy bien Pasamos a plancha Dale Vamos a descansar Muy bien Dale Dale Trabaja a tu ritmo Muy bien Muy bien Muy bien No importa la cantidad de remeticiones Algo De acuerdo a tus capacidades Una buena ejecución Es más importante Pasamos a Pasamos a Pasamos a Muy bien Vamos a Arriba Muy bien Arriba Lo hago bien El ejercicio Sin Acturarse Más buena Más buena Más buena Más buena Si te cuesta Ahí Vamos Ahí lo veo Vamos Vete un poquito Más Acá De basculas Vamos Vale Vamos 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 Bien Dos minutos Descanso Quédate Se Respire Vamos A recuperar La mitad De trabajo Hicimos Cuatro minutos De trabajo Bien Pasamos Todos Así que Ensalve Muy bien Ensalve Muy bien Vamos Unídense Y platiquen Eresistos Funcionales Para así Preparar Nuestra calidad De vida Si estoy más activo Si estoy más alegre ¿Cierto? Si estoy más alegre Voy a entregar Energía Positiva Que es lo importante Aportarnos Con un buen ánimo Para aquellos Que tienen que ir a trabajar Día a día Y fortalecer ¿Cierto? No tanto a nivel físico También Sino a nivel Mental Es muy importante Cantar esa energía Que se nos acumula De repente En el día Un día largo De trabajo Para aquellos Que tienen que ir a trabajar ¿Cierto? Y Desarrollar Estos ejercicios En casa Me ayuda A Botar ese estrés Botar esa mala energía Que Tuve un día En la media A lo mejor Por ahí Así que Vamos a hacer ejercicio Los días miércoles Vuelvo a reiterar A las 19.30 ¿Cuánto queda? 30 segundos 30 segundos Y vamos Quinto bloque Dale Vamos Dale muchachos Quinto bloque Penúltimo bloque Y estamos ¿Ok? Repetimos los ejercicios Ya los conocen Ya los conocen En casa Así que Vamos con todo Ahí se ve aquí Petrito 8 segundos Dale muchachos 8 segundos Ok Dale Dale En casa 4 Sentadilla Desplazamos Atrás Sentadilla Avanzo Adelante Venga atrás Sentadilla Buenas Gracias Dale No hay una mala De la vida Bien Bien Real ejercicio Vamos por el segundo Dale Descansa Dale Vamos Desplazamiento 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 Listo Dale Motiva 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 Motivate Ya sabe la música Dale La acción del brazo Contraria En todo momento Buena respiración Dale ¿Qué es eso? Cuarto ejercicio Dale Dale Vamos Bien Vamos Vamos Con todo Con todo Mira Usted lo puede hacer Lenta Ritmo Que usted quiera Pero la cadera Vamos Vamos Añar Como De más Dale Muchachos Del brazo Volvemos Volvemos Al primer ejercicio Vamos Alto Econta Lenta Diga Hemos corrido Y detrás Al內 Dale Me corta La velocidad Fuente 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 Repá Anchima eight détain Queda ¡Vale, bien! Después de mantener el ritmo de trabajo para que mantenga el control de su respiración. ¡Abajo! ¡Otroño, esfuerzo! ¡Vamos, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Arriba! ¡Cargue a poco! ¡Tiene el ritmo! ¡Elevamos rodillas! ¡Elevamos rodillas! ¡En el lugar! ¡Estamos ya cansados! ¡Basamos en el lugar! ¡Dale, dale, dale! ¡Vale! ¡Bien! ¡Vamos a finalizar el fin doble bloque! ¡Último ejercicio! ¡No comeremos! ¡Dale, dale! ¡No puedes! ¡Terminamos el fin doble bloque! ¡Veinte segundos! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vale! 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 ¡Vale, chicos! ¡Quinto bloque! ¡Finalizado! ¡Vamos con todos! ¡Vale, listo! ¡Vale, sexto! ¡Vale, último bloque! bastante bien los ejercicios espero que la casa lo estén realizando si no lo pueden regresar después recordamos que el video queda ahí dispuesto a la plataforma del departamento de deportes muchachos así que es ahora o igual pueden hacerlo después dale, dale, dale César, toque no, profe, ¿cómo estamos? bien, bien, bien mantenemos la respiración en todo momento importantísimo muchachos recordar que son ejercicios que conllevan la exigencia muscular en cuanto a la fuerza y también estamos trabajando nuestro departamento de lobby nuestro sistema cardiovascular vale así que en todo momento una buena oxigenación para los ejercicios y desde el último bloque muchachos último bloque realizamos un minuto el trabajo de la ovación de vuelta a la cama un minutito así que lo dejo con Pedro va con todo para el último bloque para el último bloque se viene con todo un metro de intensidad ¿qué quiere decir? lo más rápido el movimiento pero siempre buscando calidad depende de cantidad ¿qué significa? realizar una buena técnica es fundamental eficiente ¿qué significa eso? en el santuario por ejemplo si hago una santradilla para el comer con el trasfalto la columna la columna se mete la columna es muy diferente vamos a hacer este movimiento ahí y la topa está exagerada ¿sí? la estopada de buena forma la voy a desaborear ahí 5-1 la topa 5-3 adelante vamos a empezar entonces 6 patrillas vamos bien va ahí último bloque de trabajo últimos 6 patrillas más rápido 2 minutos ahí 6 patrillas muy bien pasamos a plancha vamos a pasar los brazos 6 patrillas 7 patrillas 8 patrillas 6 patrillas 5 patrillas 7 patrillas pasamos a burpees esta es la ultima dale 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 ultimo esfuerzo terminamos entonces dale 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 vamos y pasamos a la ultima serie ahí cansado vamos ultima serie daría disfrutando dale vamos muy bien pasamos la plancha vamos 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 muy bien pasamos a burpees ultimo subimos vamos vamos si se puede dale muy bien muy bien vamos muy bien terminamos conectadas dale subimos ¡El último! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Opérense! ¡Vamos a volver a la calma! ¡Hacemos ejercicio de ovación! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Vamos a respirar! ¡Viva, va! ¡Y volvamos! ¡Cómo es! ¡No me lo hacemos así! ¡Vamos a ir por eso! ¡Aguidalo! ¡Vale, dale! ¡Muy bien! ¡Trabajamos parte de las piernas! ¡Trabajamos los brazos! ¡Cierto! ¡Así vamos a iniciar! ¡Vamos a comenzar! ¡Con zona inferior! ¡Yo pueda decir! ¡Vamos! ¡Montengo 10 segundos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Siete! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Muy bien! ¡Y vamos! ¡Vamos! ¡Rambio! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Siete! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Muy bien! ¡Y! ¡Vamos a separar! ¡Las piernas! ¡Dominos más allá! ¡Que los salto en los hombros! ¡Vamos a la derecha! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tres! ¡Cuenta la cama muchachos! ¡Importantísimo en casa! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Mueve! ¡Tienes! ¡Mano! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Mueve! Y en el centro ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Y ocho! ¡Muy bien! ¡Vamos a pasar a brazo! ¡Fíjense! ¡Que trabajan igual ahí! ¡Alta fuerza! ¡Mantenida! ¡En las posiciones! ¡Vamos! ¡Diezos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Eso! ¡Cuatro! ¡Siete! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Y diez! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Sinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Y diez! ¡Suelto! ¡Arriba! ¡Uno! ¡Último! ¡Dos! ¡Eis! ¡Cuatro! ¡Sinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Y diez! ¡Muy bien! Hemos finalizado entonces la clase de hoy con ejercicios variados ya sea en el exterior las piernas también hicimos apoyos y lo más importante que hicimos ejercicio y acuérdense que esta clase viva miércoles así que me despido nos vemos para la próxima ¡Muy bien! recordemos el objetivo acá es que ustedes trabajen de forma consciente con ejercicios lo más seguros posibles usted lo puede analizar de forma más orientada ¿ok? así que como dijo Pedro nos estaremos viendo el funcional miércoles 19-30 horas ¿vale? próxima semana trabaja trabaja acá profe funcional con el profe Aldo Flores ahí dirigiendo el funcional de la próxima semana nos despedimos que estén muy bien chau chau cuídense ¿eh? 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 ¿eh?